Sí, sí, por supuesto, creo que hoy por hoy los municipios somos los grandes contenedores, hablando del punto de vista social, se genera una contención realmente importante, dada la situación por la que atraviesan nuestros vecinos, claramente también los municipios no pasamos por el mejor momento económico, creo que son momentos de mucha austeridad, donde los municipios tenemos que administrar siempre de la mejor manera, como lo hemos hecho, pero hoy más que nunca, y creo que esta buena administración de los recursos nos permite ir desarrollando distintas acciones, nosotros venimos haciendo distintas obras, cambios de luminaria, construcción de plaza, playones polideportivos, veredas, digo, una serie de obras que son importantes, que son requeridas por ciertos sectores de nuestra comunidad, y que lo logramos como fruto de esta austeridad y de este ahorro que venimos haciendo, creo que hoy más que nunca hay que optimizar el recurso económico, entendiendo que claramente no pasamos por la mejor situación, pero bueno, sabemos también que con poco se puede hacer mucho, y es lo que hoy estamos haciendo la mayoría de los municipios. ¿Se puede adelantar, Intendente, para el año próximo relacionado a obras? ¿Cómo se va a seguir trabajando? Bueno, nosotros tenemos una cierta cantidad de obras previstas, con recursos propios, en el marco del FODER, que es este Fondo de Desarrollo Regional, también, ¿no? Vamos a construir playones polideportivos de gran envergadura, en distintos sectores de nuestra comunidad, en Zona Norte, también en el sector de Rinconada, que entendemos también, digo, la posibilidad de la construcción de un playón polideportivo como un sector donde se puede trabajar desde el deporte, generar contención, trabajar con los jóvenes, abordar distintas situaciones, que no solamente tienen que ver con lo deportivo, que tienen que ver con lo social, que tienen que ver con el abordaje de distintas familias, cuyos chicos vienen a practicar deportes, y en función de ir generando este vínculo con los chicos nos permite llegar a la familia, que en muchos casos puede o no tener algún tipo de inconveniente, creo que es también lo que queremos lograr a través del deporte. Muchas obras, pensamos trabajar mucho cuestiones vinculadas a la iluminación, y estamos adquiriendo luminarias, también vamos a comprar columnas metálicas, digo, en años anteriores contratábamos una empresa que hacía toda la obra, hoy vemos la manera de ir optimizando el recurso, por un lado estamos comprando luminarias, por otro lado algunas empresas metalúrgicas del departamento están construyendo columnas, vamos a trabajar mucho lo del alumbrado, que tiene que ver también con una cuestión que hoy nos reclaman los vecinos, que es justamente la seguridad de quienes transitan en horario nocturno por las calles de posibilidad. No solo el recambio, sino también colocar donde no hay, por ejemplo. Exactamente, exactamente. Hoy estamos haciendo un trabajo focalizado en sectores urbanos, donde se da la mayor cantidad o donde tenemos la mayor cantidad de vecinos y de tránsito, y muchas de las luminarias que estamos sacando de los sectores urbanos las estamos reutilizando en algunos sectores rurales, que también es importante poder llegar. Así que bueno, digo, hay una gran acción, hay un gran despliegue, tenemos muchos programas en funcionamiento, programas que tienen que ver con lo social, que tienen que ver con el trabajo con las familias, con los referentes sociales. La verdad que un trabajo muy grande es el que desarrollamos desde el municipio, y bueno, obviamente siempre contamos con un gran acompañamiento a los vecinos. Intendente, muchas gracias. Gracias a ustedes.